Hola amigos, receta nueva, un asado, un asado de lechal, un cabrito espectacular, con unas patatas y un poquito de cebolla que es tan de lujo, una salsita, estoy pensando en mojar pan ya pero no, no nos vamos a liar, vamos a centrarnos, pues eso, un asado de lujo, no se tarda mucho, en un par de horas lo tenéis hecho o incluso en menos lo tenéis hecho, en una hora y tres cuartos más o menos está todo hecho y os va a encantar, os va a alucinar, recuerda, al final del vídeo os voy a dejar todos los ingredientes que lleva esta receta, para esta receta vamos a necesitar las dos piernas de cabrito, patatas, cebolla y ajo, vino blanco, especias secas como romero, tomillo y pimienta molida en grano, sal y aceite, venga, ya tengo peladas las patatas, las vamos a partir en rodajas de un centímetro aproximadamente y las vamos a colocar en la base de la fuente que luego llevaremos al horno ahora vamos a poner la cebolla, la he partido en juliana muy finita, para que no tarde mucho en hacerse y la vamos a colocar encima de las patatas, veis que está súper transparente, así va a tardar poco en hacerse, vale, si no se queda, no se hace y a mí no me gusta hasta la textura esa de que no esté hecha, no me gusta, la colocamos aquí, echamos ahora la sal, ser generosos con la sal, pimienta, un chorrito de aceite, lo removemos bien, y colocamos las piernas encima, lo mismo, salpimentamos, y echamos otro chorrete encima de aceite, y con el horno precalentado a 175 grados nos lo vamos a llevar al horno, extendéis así un poquito el aceite, y venga, que horne, mientras que está el asado en el horno, vamos a echar los ajos, que ya los tengo pelados, una cucharadita de romero, una cucharadita de tomillo seco, un chorrito de aceite, y lo vamos a machacar, no se si lo veis, me ha quedado una pasta, pues esa pasta ahora, hemos machacado bien el ajo, esa pasta ahora le vamos a incorporar, el vino blanco, y unos granitos de pimienta, lo vamos a mover ahí, y lo vamos a dejar macerando, pues una, no se, aproximadamente media hora, cuarenta minutos, ahora os lo digo, cuando saque el asado os lo digo, bueno, pues lleva ya media hora a 170 grados, pues ahora vamos a echar el majadito por encima, vamos a echar todo, que se impregne bien, venga, que siga horneando, bueno, 15 minutos después, le vamos a dar la vuelta, vamos a echar un poquito de salsita por encima, y lo vamos a dejar otra media horita más o menos, de vez en cuando, lo abrís, y lo regáis, mirad que pinta tiene la salsa, hay que colorcito, pues no os digo nada, el sabor que va a tener luego, venga, pinta otra vez, cuarenta minutos después, le vamos a dar la última vueltecita, para que se termine de dorar, pero sin subir el fuego, lo mantenemos a 170 grados, ¿por qué a 170 grados? para que la carne se haga bien por dentro y no se queme por fuera, y quede jugosa, si lo subimos mucho, podemos secar la carne, echamos un poquito más del caldo, y venga, 10 minutitos más hasta que se dore, y fiesta, pues ya está listo amigos, ha estado en el horno exactamente una hora y media, a 170 grados, ¿vale? amigos, aquí tenéis ya el plato terminado, la patata es un lujazo el sabor que tiene, y la carne, la carne no os digo nada, pero huele de maravilla, así que, me voy a disfrutar de este plato, bueno, ¿qué? es o no es un espectáculo la receta, un lujo, es un lujazo, está de fábula, te vas a hartar a comer patatas, a mojar en la salsa, vas a querer repetir, lo tiene todo, lo tiene toda esta receta, te dejo en la cajita de descripciones, el acceso a todas mis redes sociales, por si me queréis seguir en alguna de ellas, te dejo también la receta escrita en el blog, por si preferís verla, si te ha gustado, dedito arriba, y si aún no estás suscrito y te quieres suscribir para no perderte las novedades, genial, un saludo amigos, y hasta la próxima.